Hola chicas, bienvenidas. Este es un nuevo videito de un regalo, un nuevo regalito que me hicieron en la tiendita de Los Ángeles, Pivenail. Quiero enseñarles todos estos gels que me mandaron, colores hermosos. Me preguntan mucho por el pegamento. Este es el pegamento que yo utilizo, es buenísimo. Como les dije, primero utilizo el primer y después utilizo el pegamento para pegar mis piedritas. Es buenísimo, buenísimo chicas. Y también el tubo de deshidratador con primer es buenísimo. Me encanta, duran mucho las cúnicas. Esta es la tarjetita de la tiendita de Los Ángeles, se llama CV Nails. Y para que ustedes puedan ingresar a mirar lo que ellos tienen en su página, pueden entrar al www.cvnails.com Así es como ustedes pueden entrar a mirar. Recuerden que ellos ya hacen envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Esta es la base que yo utilizo, es la base, el color y el gel. Así es como yo lo utilizo y me encanta, dura muchísimo tiempo. Ella me mandó todos estos colores, están hermosos. También me mandó esta colección de acrílicos que cambian de color. Lastimosamente no tengo pruebas para hacerles pruebas, pero estos cambian de color a la temperatura del cuerpo. Creo que son nuevos, chicas. Estoy fascinada, fascinada, emocionada porque también, bueno, estoy ansiosa por quererlos probar. Este color me encanta. Y también me regaló estos glitters que son irridicentes. Estos son unos glitters irridicentes hermosos. Miren esos colores, están preciosos, los brillos, miren nada más, preciosidad. Yo ya estoy imaginándome hacer unos sets más adelante para probarlos. Ya estaré mostrándoselos. Están hermosos. Todo esto ella lo tiene de venta en su tiendita para quien guste por allá pasar a ordenar, como les mostré en la tarjetita. Y también la página web estará en la cajita de descripción. Y estoy fascinada con el brillo de estos colores. Este, este de aquí brilla hermoso. Miren nada más el brillo de esto. Está hermoso el brillo. Miren el brillo. No creo que los de caro. Se acuerden que si le compran más de 100 dólares, ella les vende más barato. Es un amor ella. Le mando muchas bendiciones por tan hermoso regalo que ella me hace para que yo utilice. Y para que les muestre a ustedes también. Chicas, ustedes me preguntan mucho por mi cajita de tips. Esta es la cajita que yo utilizo de tips. La que les encanta a ustedes. Este es un size pequeño, un size mediano. Pero este, a mí me encanta. Me encanta porque me facilita mucho el trabajo. Ya saben, es punta estileto de tamaño mediano. Para que se les sepan ordenar a ella. Pero el general que más me encantó fue esta cajita absorvedora de polvo. Bueno, no es el término perfecto. Es una aspiradora de polvo. Esta me encantó porque es chiquitita, chicos. Este, como pueden ver, cabe súper bien aquí. Esta es mi mano. O sea, ustedes pueden ver, cabe perfecto a mi mesa de trabajo. Y este, ya no tendré más problema de polvo. Funciona hermoso. Es una máquina que me va a salvar mucho. Me va a cuidar también mucho de mi salud. Porque, este, pues me va a ayudar a absorber todo el polvo. Quería que la miraran en persona. Me encantó, me encantó. Pero esta es la cajita. Ustedes la pueden ordenar también. Pues ya pronto estaré utilizando todo, chicas. Muchísimas gracias por pasar a ver este videíto. Aquí la tarjetita donde ustedes pueden pasar a llamar o meterse a la página. O ir directamente a la tiendita a hacer sus órdenes. Todo está hermoso. Las veo pronto en otro videíto. Muchísimas gracias. Bye.